Seguimos con temas educativos, pero para referirnos a la decisión que se ha adoptado por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires de aceptar, de permitir que los chicos utilicen teléfonos celulares dentro del aula. Por supuesto, tendrá un fin pedagógico, se utilizará en ciertas circunstancias y con objetivo por parte de los docentes. Esta determinación puso punto final a una resolución de hace 10 años que prohibía justamente el uso de estos artefactos dentro de los edificios escolares. El próximo lunes estará en Bahía Blanca el Ministro de Educación, el Director General de Cultura y Educación Provincial, Alejandro Finocchiaro, y seguramente nos va a brindar en primera persona más respuestas con respecto a esta propuesta y en qué situaciones particulares los docentes podrán permitir que los chicos utilicen teléfonos. ¿Qué dicen los padres? Esta mañana nos acercamos a la escuela número 5 para consultar a algunos de ellos acerca de esta resolución. Esto nos decía. Me parece totalmente desacertada la decisión, porque distrae mucho a los chicos, se copian también. Me parece muy mala la decisión. No estoy de acuerdo. Me parece que no. ¿No lo ves? No, porque se desconcentran. No, no lo veo bien. Para nada. Bien. ¿Vos particularmente a tus hijos les das el celular? No, el mío tiene 11 años, va a sexto grado y no tiene celular. Una locura. Que lo puedan usar en el aula, que lo tengan en el recreo, o que lo puedan usar para comunicarse con sus padres en la salida. Ahora, que lo usen ya como material de trabajo, como búsqueda en el aula, me parece una locura. ¿Por qué? Y porque es una distracción. Mucho juego, mucha publicidad, el chico no está atento. Y si ya de por sí le pierden la atención a la maestra, imaginate vos con el celular en la mano. Es bueno y es malo, las dos cosas. Porque... Chau, hijo. A mí me gusta ir a la escuela. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Y vos usás el celular? Sí, pero también tengo tablet. Muy bien. Pero no en la escuela. ¿No en la escuela? No. Sí. Siempre y cuando él te viene a la escuela, porque si no, mamá no lo permite. Muy bien, muy bien. Vos decías, te parece bien y te parece mal. ¿Por qué? Sí. Es bueno porque vos te habías controlado de tus hijos, sabes, que llegaron a la escuela, a la hora que entran, a la hora que salen, te avisan. Pero es malo porque en la escuela se viene a estudiar. En la escuela hay que estudiar, prestar atención en horas de clase. Y los teléfonos, es bueno y es malo la tecnología. Es buena y es mala la tecnología. Porque los chicos vienen a estudiar, a aprender a la escuela. No hasta con los teléfonos, porque se distraen, no prestan atención y empiezan los problemas.